Y como todas las semanas, estamos en aquí en MX Radio. Estoy súper contento porque estoy con mis amigas colaboradoras. Estoy con la buena Lu. ¿Cómo estás, Lu? Hola, Rilo. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo están? Contento, como siempre, de estar con ustedes. Y estoy con Camila. ¿Cómo estás, Camil? Muy bien, Rilo. ¿Y tú, Lu? Bien, gracias, Camil. Perfecto. Increíble. Bueno, pues vamos a tener buenas notas y muy buenos invitados, chicas. ¿Cómo ven? Sí. Perfecto. Pues le vamos dando, ¿no? Sí, claro. Dale, dale, Rilo. Vamos a poner los besitos para ver. Con todo. Chicas, bueno, pues ya estamos en diciembre, ya saben la navidad. Al fin. Sí, todas las fiestas. El cafecito, el pancito. Ponchecito. Ponchecito, la comidita. Ay, qué rico. Bueno, pues ahí les va. Pasó un nocturno decembrino. ¿Se imaginan recorrer las hermosas vistas nocturnas decembrinas que nos ofrece esta gran ciudad de los palacios? En tu bicicleta. Y bueno, prepárense porque este recorrido es mágico. Vamos a recorrer por las principales avenidas de aquí de la capital con un suetercito acá navideño. Ya ven que es el radio. Un ugly story, ¿no? Totalmente. Y bueno, no olviden las luces y el casco. Y si prefieren, también pueden unirse al paseo en patines que va a ser este 28 de diciembre de 7 de la noche a las 23 horas sobre Paseo de la Reforma y Centro Histórico. O sea que ya saben, si les gusta, llévense su bici, su suetercito, su gorro o el patines. Fíjate que patines sí ha ido, en Día de Muertos fui y se pone muy padre. Me imagino que igual en diciembre salía por todo. Ay, qué padre. Llevas a tu mascota o como sea. Está padre, ¿no? Yo amo la bici. Yo iría en la bici. Sí. Tu bici y yo patines. ¿Tu patines, tú, Rilo? Yo en mi patineta. No, patines. O en un escurer. O en un escurer. Si tengo patineta. O bueno, llévate tu patineta. Ustedes no saben, pero... Ah, extremo, eh. Ah, luego les voy a dar unas clases. Oigan, ¿y qué creen? Llegó Sneaker Con a la Ciudad de México. Ya llevan 15 años en la ciudad haciendo sus eventos de tenis. Ok. Son mega eventos. Sí, mega eventos. Pero ahora con la edición exclusiva de Greatest Sneaker Show on Hertz. Oh, yeah. Sí. Y bueno, además de encontrar todo tipo de calzado y moda, que seguro les encantará, encontraremos ediciones especiales como de calzado, ropa y más con el snogan de esta temática. Ok. Y bueno, obviamente habrá marcas como súper reconocidas, como no vamos a patrocinar, pero... Pero las puedes decir sin problema. Bueno, Nike, Adidas... Las de siempre, ¿no? Las de siempre. Ok. Pero con ediciones especiales de esta edición. Y caros, ¿eh? Porque son nada baratos. De todos precios, pero como va a haber ediciones especiales, esas sí se van a elevar más. Perfecto. Siempre. Y bueno, el evento se llevará a cabo en el Centro City Banamex. Oh. Este sábado... O sea, que va en grande. Sí, va en grande. Este es sábado catorce y domingo quince de diciembre. Y bueno, de las doce del día hasta las siete de la noche. Siete horitas. Siete horitas. Va a estar en grande, ¿eh? Sí. Y el costo de la entrada, para que se pongan a hacer su itinerario y todo, va desde los quinientos por día u ochocientos por ambos días. Para que se coordinen. Va a estar atascado de gente. O sea, es de que boleto general. Ajá, boleto general, quinientos, o si quieres ir los dos días, ochocientos. Vamos a ir por unos tenis, ¿no? Para ir por nuestros tenis. Sí vale la pena ir los dos días, ¿no? Porque no creo que un día vayas a recorrer. A recorrer todo. Pues vamos por los que te enseñé que te gustaron. Me encantaron. ¿Sí? Están padrísimos. Veja. No sé si te está marcado, pero yo digo que sí. Yo no los conocía, perdón. Yo no los conocía, pero están padrísimos. Los veja. Me gustaron mucho, ¿sí? Va. Minimalista. Sí me los compro. ¿A ti te gustaron? Sí. Están padrísimos. Ya ves que te dije que los veían. Están increíbles. Me gustaron. Que me gustaron. ¿Qué más nos tienes, mi querida Lu? Bueno, pues, obviamente conocen el Parque La Mexicana. Ah, por supuesto. Sí. Saben que ahí se hacen eventos de todo. De todo, sí. Bueno, ahora que es diciembre, se viene de Santa Ron. Santa Ron. A ver. Es una divertida carrera. Ajá. Y es con temática, claramente. Participan de todas las edades, así que no importa. Y, obviamente, como el nombre lo dice de Santa Ron, tienen que ir desfrazados o con una prenda de Santa Claus. Ay, no. Voy a ir con mi barba acá. Con tu barba, con tu gorrito. Mi gorrito. Con tu gorrito, con tus botas, hasta eso puede ser. Ajá. Y, bueno, hay distancias de uno, cinco y diez kilómetros. Está súper. Entonces, está variado. Para ti, ¿qué quieres ser ron? Para la gente que uno ha trotado, pues, un kilómetro. Súper. Entonces, se me hace una buena actividad. Para sacarnos la foto, ¿no? Y, bueno, es ideal para los amantes del deporte y el espíritu navideño en conjunto. Yo voy de Santa y ustedes de Puentes. Bien, me gusta. Pero es de Santa Claus. Ay, bueno. O, bueno. Bueno. ¿Por qué no? Ya me las imagino con barba. Ah, me voy a ver la barba yo y... Chicas Santa. Sí. ¿Por qué no? Está cool. Me lo imaginé y dije, bien. Es el 15 de diciembre a partir de las siete horas de la mañana. Ok. Entonces, ya sabes. O sea, madrugar. Sí, exactamente. Bueno. Pues, vas a trotar. Bueno. O sea, está bien, está bien. Entonces, ¿tú para qué quieres empezar en tu vida fit? Pues, ya empecé. Nada más... Pero ya más para seguir. Sí, claro. Digo, empecé. Un kilómetro sin problema me lo he hecho. Es más, tres también sin problema. Pero ya más no. Ahorita estoy empezando a... Crear condición. Pero está bueno. Además va a estar cool, ¿no? Acá con tu barba de Santa Cruz. Unos cinco y diez kilómetros. ¿Eh? Me gusta. Pues que vayan. La verdad que vayan. Bueno, chicas. ¿Les gusta... ¿Les gusta, perdón, el cascanueces? ¿Lo conocen? Sí, 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 sí. Yo lo he visto varias ocasiones y está padrísimo. Y bueno, vamos a ver si vamos, ¿no? ¿Les late? A ver. Yo picho la entrada. A ver, cuéntanos. Bueno, este clásico de la temporada no puede faltar. El ballet del cascanueces regresa al Auditorio Nacional para llenar de magia y nostalgia el espacio. Y bueno, es del diecisiete al veintitrés de diciembre. Y los boletos están aproximadamente en cuatrocientos dieciocho pesos en adelante. Está bien. Están muy accesibles, les late. Y la verdad que... Pero ya nos dijiste que nos ibas a invitar, ¿no? Yo picho. Yo picho. Ah, no, perdón, este, el poncho. El poncho, el poncho, el poncho. Lo que sea, pero yo quiero ir a escuchar el cascanueces. Ay, es que es una música muy linda. Increíble, ¿no? Y el ballet. Sí, o sea, ver, es impresionante esa... Yo la verdad nunca he ido, o sea, lo he visto como que en videos, pero... Pero esta vez lo vamos a ver y va a estar muy padre. Les va a encantar. Yo lo tuve la fortuna de verlo porque en su momento de chiquita estuve en ballet. Entonces me tocó bailar con los bailarines de limba. No. O sea, imagínate ver... Qué espectáculo. Te quedas embobado. Está padrísimo. Vale mucho la pena y la verdad no está caro por ir a ver un gran espectáculo. Y aparte, pues, estamos en fechas. Es algo cultural, siento. Totalmente bueno. Y aparte, pues, es baile, cosas de Navidad. Sí, o sí tienen que ir a... Y, pues, realmente el cuento o de lo que trata está muy bueno. Sí, exacto. Les va a gustar mucho, estoy seguro. Bueno, ¿qué más nos tienes, mi querida? Pues, yo les tengo un evento aquí en la Ciudad de México en una zona bastante reconocida que es Polanco. ¿Qué creen que llegó? A ver, tú dinos. Pues, literal, a espaldas del Palacio de Hierro Polanco llegó el Café Dior. Conozcan todo sobre... Café Dior. Sí, conozcan todo sobre esta experiencia de lujo para disfrutar esta Navidad. Va a haber bebidas y repostería perfectas para completar una tarde de compras en uno de los destinos más lujosos del país. Super nice, ¿no? Sabemos que es una zona turística, ¿no? Sí, claro. Del lujo de la Ciudad de México. Y, bueno, les cuento. A ver. Va a haber, en primera, cafés de todo tipo. Claro. Pero el más famoso es el Chai Dior Half and a Half y el Golden Milk. Oh, suena muy, 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 muy nice. Bueno, ¿te viene el Chai? ¿Las has probado el Golden Milk? El, sí, cúrcuma, ¿no? El jengibre, el amarillito. ¿No lo has probado? No lo has probado. ¿Y el de qué están hablando? Oye, me tienen que llevar porque no tengo idea. Discúlpenme. Tiene muchas propiedades. Sí, quítela. ¿Y sabe bien? Ay, delicioso. Bueno, obviamente es como picocito por el jengibre. Ajá. También depende de qué tanta cantidad le pongan. Exacto. Pero es buenísimo. Pero vale la pena. A ver, si te gusta. Digo, y por cultura general, ¿no? Para que no me vuelva a pasar que me digan, ay, ya probaste este yo con mi cara de Juat. No, es 100%. ¿Y qué creen? A ver. Va a haber dos únicos postres, que es el éclair y el profiterole. Los profiteroles. Los éclairs es como un pan como alargado, cubierto de chocolate, y adentro puede ir cualquier relleno. Relleno. Ajá. Pan francés. Y el profiterole es como un tipo bollito, pero adentro con crema y crema chandil. Los dos vienen rellenos. Los dos vienen rellenos. Y bueno, son los únicos dos postres. A ti que te encanta también el pan. Bueno, yo creo que a todos nos encanta el pan. No, a ti que te encanta el pan dulce. Creo que es el pan número uno del pan dulce. Y bueno, ya este, para terminar, van, los precios van desde los 65 pesos hasta los 160. Bueno, accesible es bien, ¿no? Un presupuesto de 500. ¿Se entiende? Sí, claro. Digo, no está nada caro ir a vivir la experiencia, ¿no? Exacto. Y bueno. Aparte es algo nuevo, porque creo que no había llegado. Exacto, no había llegado. Y se me hace que te puedes tomar fotitos muy padres. Sí, hay fotos. El horario de atención, por si queremos ir, es de 11 de la mañana a 8 y media de la noche. Ok. Y va a estar todos los días, el día de diciembre, bueno, el mes de diciembre, hasta el próximo 7 de enero. Así que tenemos tiempo, pero hay que ir a partir. Tomar, tomar fotitos. Con del mil, para que lo pruebes. Perfecto. Te va a encantar. Totalmente. Ubicación Polanco, Avenida Homero, 1324. Ya estamos ahí. ¿Qué otra cosita nos tienes, mi querida? Pues bien, cambiando de alcaldía, ahora nos vamos a la de Gustavo Madero. Ah, muy bien. Y va a haber una villa navideña, ¿ok? Y se van a presentar diversas atracciones, como Pista de Hielo, Toboganes, Rueda de la Fortuna. Y lo mejor de todo es que totalmente gratis, ¿ok? No, es súper. Va a estar de lunes a jueves, a partir de las 4 a las 9 de la noche. Y, bueno, ya empieza el 10. Empezó. Ya. 10, 11, 24 y 39 de diciembre. Entonces, todavía tenemos fechas para poder ir. A la Pista de Hielo. ¿Patinar? ¿Sí saben patinar en hielo? Sí, yo sí. Ay, yo no. Te agarramos ya. Te enseñamos, te enseñamos. Sí, ya me imagino el oso que voy a hacer ahí. Fluye. Fluye. Hay como unas fojitas, ¿no? Voy a parecer poca, espirado. Vamos a parecer poca. Entonces, Pista de Hielo, Tobogán y Rueda de la Fortuna. Es lo que va a haber. La verdad, aparte con lucecitas, una villa navideña. Y va a haber micheladas. ¿Kitichelas? ¿Kitichelas? ¿Kitichelas navideñas? Yo creo que sí, ¿no? Pues no sé. ¿Podemos ir? Vamos a ir. Vamos a ir. Sí, me llama la atención. Primero le enseñamos a patinar y después pienso. Ya me imagino ir ridículamente, pero sí quiero. No, sí vamos. Ya, es un hecho. Perfecto. Pues, chicas, son muy buenas notas. Por favor, que lo aprovechen. Vamos a ir, como siempre. No podemos faltar. Y pues, vámonos a entrevistas, ¿no? Sí, vámonos. Perfecto, regresamos aquí en MX Radio. Gente bonita de aquí en MX Radio. La verdad que estoy muy contento porque vamos a tener una gran entrevista y estamos en nuestro mero mole. Estamos con Josh Brengele. Él es encargado de producción de cervecería Hércules. ¿Cómo estás, Josh? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias. Increíble. Felices de tenerte. Gracias por invitarme. Estamos encantados que estés con nosotros para hablar de la cerveza, de la cerveza artesanal. Y por favor, para empezar, por favor, platícanos. ¿Qué es Hércules? Pues Hércules es una empresa que es una cervecería, pero también, aparte de la cervecería que es el corazón de la empresa, también tenemos un hotel. Tenemos cinco otras ubicaciones, tres en Querétaro y dos en la Ciudad de México. Ok. Aquí cerca en Condesa, entonces entre todos ellos, como manejamos nuestros productos, comidas, como también, como digo, el hotel, es muy popular, es un hotel boutique, muy bonito. Wow. Es de la textilera allá que tiene 180 años, es una de las textileras más viejas de todo México. Ok. Y en esta textilera allá se llamaba Hércules. Y desde 2019, más o menos, ya no hay textilera, es pura cerveza. Allá tenemos un jardín de cerveza de 1,200 personas, entonces te sientes como estás en un miércoles, pero en la Oktoberfest, como, no está, pero es muy familiar al mismo tiempo, no digo que es una fiesta, es como, es algo para las familias. Familiar. Reúne todo. Sí, claro. Los que toman cerveza, los que no toman cerveza, hay algo para todos. Ah, se van a sentir cómodos. Total. Oye, mencionas que tienes dos ubicaciones aquí en Ciudad de México. ¿Puedes repetir otra vez la ubicación? Decías que en... Sí, están los dos en Condesa. Condesa. Cerquita. Cerquita. Están como cinco minutos entre los dos. Una se llama Lager Bar y obviamente servimos puros lagers allá. Ok. Y es como un café de lagers, más o menos, un lugar que se puede comer muy rico. Increíble. Sí. Me consta. Sí. Ya fuiste, ¿verdad? Tenemos que ir, ¿eh? Sí. Se come delicioso y las chelitas, de todo hay, ¿eh? Sí, hay, normalmente tenemos otros diferentes de cerveza, otros estilos diferentes de puros lagers, pero al mismo tiempo, como la comida es muy buena allá, el servicio, todo. Entonces, y cinco minutos caminando desde allá, tenemos nuestro nuevo lugar aquí en la Ciudad de México, que es Tiendas de Cervezas Hercules, que es más una tienda, pero mucha gente se queda allá. La banquetera. Sí. Sí, como y tenemos tortas allá, tortas con carnes finas y como, sí, muy buen, muy buen comida otra vez. Allá tenemos varios estilos de cerveza y siempre van rotando, entonces siempre, si vas a un miércoles, hay un estilo o otro. Vas a probar diferentes. Sí, vas a probar diferentes, por eso hay tanta popularidad, porque cada día hay otros conectados que no estaban un día antes. Wow. Probar una cada día interesante. Totalmente, con una tortita, hijos, bien interesantes. Josh, ¿cuáles son los proyectos, lo nuevo que viene para Hércules? Sí, tenemos varios siempre. La idea es expandir más en la Ciudad de México, como poner más lugares. Hemos visto mucho, pues un poco de fama aquí, también un poco de popularidad aquí con nuestras cervezas y productos, entonces la idea también es crecer aquí, pero allá, por ejemplo, nuestra planta de producción, acabamos de hacer una expansión muy grande. Siempre les invito a checarlo cuando pueden. No, ahí vamos a estar, júralo. Y a sus fans también, los fans de cerveza, todos están bienvenidos allá. Vamos a arrancar otra vez los tours, como empezando en enero. En enero empezamos con, porque cuando pasó la pandemia, cortamos todos los tours que estamos dando, hasta para el público, pero ya vamos a arrancar otra vez con tours, y ya es un planta impresionante. Todo automatizado, pero sigue siendo craft, como estamos allá a diario, checando todo, probando todo. Oye, qué interesante todo lo que van manejando. Oye, por ejemplo, estoy yo en mi casita, o ahorita, y se me antoja una cerveza. ¿Se puede pedir a domicilio, o a fuerza tengo que ir a la tienda, al lugar físico? Pues es bueno cuando vas a la tienda, pero sí tenemos, tenemos servicio a domicilio también. Sí, ok. Aquí en la Ciudad de México, y también allá en Querétaro, en las dos ciudades ahorita, y vamos viendo en el futuro otras ciudades que también podemos acomodar o mandar cervezas para siempre tener una cerveza fresca. Que nos tomen en cuenta en toda la República Mexicana. Sí, una vez pedimos ahorita, ¿no? Ah, pues claro, ya. Sí. Ya se abrió la serie de la venta. Mi querido Josh, bueno, aparte de Querétaro, Ciudad de México, de todas las distribuciones que tienen, de dónde venden la cerveza, ¿a dónde más la podemos encontrar? En algunas otras tiendas, centros comerciales, ¿dónde los podemos encontrar? Sí, estamos, estamos en toda la cadena de City Market, en toda la República. Estamos en, ¿qué más? La Comercial Mexicana, muchos de esos, no todos, pero muchos. Fresco también. Si estás en Ovajio, como Aguas Calientes, y Guanajuato, y Querétaro, estamos en H-E-B allá. Bien. También, que está creciendo mucho allá. Sí, amo esas tiendas. Son increíbles, ¿no? Te encuentras cada cosa igual. Te encuentras todo para hacer tus asados. Sí. Y yo te llevo la chela. Sí, sí, sí. Y vamos viendo cómo crecemos en el futuro. Yo creo que estamos muy conscientes de nuestros fans, clientes. Entonces, solo queremos dar una buena cerveza con un buen precio y muy fresca. Y lo logran, ¿eh? Lo logran. Gracias, sí. Y yo quiero ir a probarlo. Yo doy fe. No, vamos a ir. Ni lo dudes. ¿Cómo es? Y para que la gente te conozca, conozca a Hércules, puedes regalarnos tus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar? Sí, estamos en CC Hércules en todas las redes, como en Facebook, en Instagram. Nos puedes encontrar en CC Hércules. Entonces, con ese, ¿cómo se llama? Hando, perdón. Con ese user. Sí, ¿no? Lo podemos encontrar. De todas maneras, lo vamos a poner aquí en pantalla. Todas las redes sociales para que los puedan visitar. Los conozcan, los sigan y vean nada más la maravilla de cervezas. Y, bueno, de tienda y cómo van creciendo. Porque a todos, los que nos gusta la chela, tenemos que visitar. Sí, la tienda se llama Amazon Hércules. Entonces, si van a AmazonHércules.mx, pueden ver como nuestro menú, nuestra carta, cuáles cervezas vamos a lanzar pronto, cuáles están disponibles en el momento. Y solo pones el código postal y ven las opciones de entrega. Normalmente son el mismo día, entre unas horas y ya los tienes. Está súper bien porque ahorita siento que ya todo mundo, cuando pide algo, lo quiere de que ya. Sí, rápido. Y tú dices que es rápido. Quiero mi cerveza. Exacto, ya te llega rapidísimo. Bueno, pues, la verdad es que ya somos fans. Yo soy fan, me declaro fan. Y yo voy a ir a probar. Vamos a tener que ir. Aparte es México, ¿cómo nos va a gustar? Claro, y aparte es el pretexto para ir a Querétaro. Vamos, nos esperamos, alberquita, chilita, comida bien a gusto. Y, pues, nos paseamos por Querétaro. Por ahí tomamos imágenes, hacemos reels, subimos historias. Buen plan, adelante. Perfecto, Josh, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Josh. Muchas gracias. Perfecto, bueno, regresamos aquí en MX Radio. Y regresamos a una gran entrevista, mi querida gente de aquí en MX Radio. Estoy muy contento porque, bueno, vamos a tener a una gran persona. Estoy encantado con ella, que nos va a hablar de cosas muy interesantes. La tienen que conocer y la tienen que seguir. Está con nosotros Tamara Luque, es neuropsicóloga y CEO y fundadora de Dodecaedro. ¿Cómo estás, mi querida Tamara? Muy bien, Ricardo. Gracias por la invitación. Hola, Tamara. Gracias, Camila. Mucho gusto. Encantado de que estés aquí con nosotros. Y, bueno, pues, para empezar, vamos a hacerte la primera pregunta. ¿Por qué consideras, Tamara, que la autenticidad es la clave para el desarrollo del talento en las personas y organizaciones? Bueno, la autenticidad es un tema que me apasiona y justo estábamos comentando antes de la entrevista de dónde venía yo y cuál era mi historia. Me he dado cuenta, para mí se ha convertido en un eje central, no solamente como en la parte personal, sino también profesional. ¿Y por qué? Porque hay una parte en la que si no conectamos con la persona que somos y no podemos mostrarnos cómo somos, es muy frecuente o muy difícil, más bien dicho, que nosotros podamos sentirnos seguros de compartir nuestros talentos. Entonces, la autenticidad con el talento tiene una relación directa, clara. Si yo me siento segura en el lugar de trabajo o en mi emprendimiento para mostrarme cómo soy, yo puedo compartir todos mis talentos, mis dones, todo lo que yo puedo aportar. Ahora, si yo siento que tengo que ser un personaje, cubrirme con una máscara, tratar de ser otra persona para encajar en la cultura organizacional, obviamente mi sistema nervioso, como neuropsicóloga, va a tender a quedarse desde fuera y no moverse, va a ir a los lugares, a las decisiones más seguras, más cómodas y más conservadoras. Claro. Ok, suena muy bonito, muy, no sé, inspirador. Totalmente. Estimulante. Estimulante, quiero saber más. Este, ¿cómo surge tu modelo vida y qué papel juega la valentía en los procesos de transformación personal? Bueno, el método vida es el método que ahorita es el que difundo y con el que trabajo y que comparto en mis conferencias. Es fruto de mi propio proceso de transformación, eso de decir. Y siempre digo que comparto más como desde la experiencia que he tenido, obviamente, desde que me fui de Madrid, porque soy originaria de Madrid, por si no se nota. De la madre partida. Soy madrileña, soy española. Entonces, fue fruto de un proceso y me costó gestarlo como 10 meses. Yo decía, quiero hablar de todo esto, quiero hablar de todo esto y ya hace unos meses, como hace un año, consiguió dar fruto, ¿no? Entonces, precisamente, el modelo vida es un modelo de transformación personal, ¿no? Formado de cuatro etapas. La V de valentía, la I de introspección, la D de destrucción y la A de amor incondicional. Ok. Entonces, es un ciclo en el que es en espiral, entonces nosotros en distintas facetas de nuestra vida podemos tener, el proceso, digamos, en una parte diferente. Pero me di cuenta de que todo eran como cuatro puntos importantes precisamente cuando queremos cambiar, reinventarnos o simplemente, pues, evolucionar, ¿no? Y la valentía, pues, obviamente lo pongo en el primer lugar, en la UB, no solamente porque el acrónimo era más fácil. Claro. Sino porque evidentemente creo que la valentía es el punto de partida, porque es ese momento en el que uno empieza a darse cuenta de que algo que no encaja, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Claro. Tú tienes una vida que es la que deseaste, vives bien, pero hay algo que estás incómoda, algo que te está diciendo, no, pues, por aquí no es, o necesito algo más, pero no entiendes. Necesitas encontrar eso. Ajá, entonces la valentía es empezar a iniciar esa búsqueda, decir, ok, no tengo ni idea, pero empiezo a dar los pasos para poder, y ahí viene la I de introspección, ¿no? Y también porque, obviamente, este proceso, pues, requiere, es un camino de autenticia, en realidad, el modelo vida es cómo poder revolucionar tu vida para poder vivirla de una forma más auténtica. Y la valentía viene porque tienes que soltar muchas cosas, y en este proceso, pues, terminas perdiendo gente que a veces ya no resuena tanto, ¿no? Claro, claro. Y tienes que ir un poco en contra, poner límites, entonces, pues, ahí viene la valentía de sostener el proceso también. Totalmente, me identifico muchísimo contigo, Tam. A ver, por favor, en tu experiencia, ¿por qué es tan importante destruir para construir en los momentos clave de reinvención personal? Es que me encanta esa fase, la D, siempre me encanta, yo todo era, lo tengo que tener todo perfecto, y ahora es como rompamos todo, y cuando hago los talleres, animo a las mujeres, bueno, especialmente como estos temas los trabajo con mujeres, pero valen para todos los públicos, para todos, para todos, pero claro, queremos lo que sucede a veces, y por qué fracasamos es que queremos mejorar, evolucionar, transformarnos, pero dejando todo igual, eso es imposible. Sí, en la parte de transformación hay una parte en la que hay que destruir, hay que sacrificarla. Como dicen, ¿no? O sea, cuando pierdes algo, ganas algo, y cuando ganas, también pierdes algo. Exacto. Tienes que derrumbar para volver a construir como tú quieres, como tú lo planeaste, como te lo imaginas. Exacto, y entonces es derrumbar desde las expectativas que tú misma o tú mismo tenías sobre la vida que tú esperabas, destruir también las expectativas que otros volcaron en ti, la sociedad, la cultura, tu familia, tu pareja, lo que sea. Claro. Y también pues todas esas creencias y todos esos patrones de comportamiento, ¿no? Desde la psicología que te han llevado al lugar en el que ahorita ya no te sientes tan cómoda. Así es. Y en el proceso hay que destruirse muchas veces. Entonces también yo, claro, cuando yo me mudé acá, pues sí pasé una crisis de entidad increíble, porque además les contaba, llegué en pandemia, luego aparte aquí nadie me conocía. Y yo dije, ¿en qué momento tenga cuidado con lo que piden al universo? Porque yo le dije a la vida, quiero empezar de ser en un sitio donde no tenga nada y no tenga etiquetas y nadie me conozca. ¡Pim! ¡Concedido! ¡Literal! ¡Concedido! Claro, ¿cómo te construyes? ¿Cómo esas etiquetas que ya sientes que no te encajan? ¿Qué persona quieres empezar a ser ahora y definirte? Entonces hay una parte en la que tienes que destruir la persona que tú creías que eras hasta el principio. Y tienes un momento de crisis, ¿no? Y un momento que es, pues, de mucha oscuridad, pero, pues, es necesario. Y luego de repente empiezas a construir nuevo, ¿no? Nuevo cimiento sobre lo que realmente tú ya vas a elegir de manera consciente. ¡Guau! ¡Qué bonito! O sea, ahorita como lo hablas, o sea, literalmente tu proceso, la palabra vida y todo tu modelo que creaste fue tu proceso de desarrollo, o sea, valentía, este, la I no sé qué era, ya no me acuerdo. Introspección. 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 Mensaje subliminal. Para acabar, mi querida Tamara, ¿cómo podemos identificar los patrones que nos limitan y transformarlos en una narrativa que potencie nuestra realidad? Bueno, es que esto de las creencias y los patrones es muy interesante. Los patrones es lo típico de siempre hago lo mismo y consigo el mismo resultado. Es correcto. Siempre me pasa, yo cuando digo, sí, todo esto que digan siempre me pasa, ahí empiezan a indagar. Nosotros a veces en sesiones privadas lo que hacemos es a ver ese patrón que otras situaciones del pasado te has encontrado en situaciones parecidas y también empezar a tomar conciencia con el discurso interno que tenemos. ¿Qué nos decimos, no? O sea, desde, no sé, justo hoy tenía hasta grabando un podcast sobre temas de finanzas personales y cómo a veces tenemos el concepto, el dinero crece de los árboles, el dinero requiere mucho, ¿no? Sacrificarse, los psicólogos son pobres. Ahí cuando yo estudiaba psicología era como, los psicólogos van pa' pobres. Entonces, claro, cuando uno se cacha, eso desarrolla luego una serie de comportamientos asociados con esas creencias. Entonces hay que empezar a rastrear, a ver qué es lo que quiero cambiar, de dónde viene realmente. Y eso es lápiz y papel para ir bajando esas ideas de introspección. Y empezamos a, y de repente fue como, ah, pues yo hago esto porque una vez escuché en casa de mi mamá que el dinero no crece de los árboles. Totalmente, sí. Y entonces empezar como esa labor desde ahora, ir buscando esas pistas en el pasado. Y cuando yo lo hago consciente, yo lo que digo es, eso es como una especie de veneno que nos impide. Bueno, veneno igual no sería la palabra. Pues como, bueno, algo que nos bloquea y que nos limita. Ajá, limitante. Pero entonces tengo que tener siempre, yo siempre, el cerebro es como un animalito de presa. Entonces si le quitas algo, tienes que darle algo a cambio, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces si le quito el pensamiento que no me está ayudando, la creencia, tengo que meterle una nueva. Es como un programa informático. Entonces en ese momento cuando se cachen es tener un antídoto. Por eso utilizaba la metáfora del veneno. Tengan una frase, una creencia que sea contraria a la que quieran cambiar. Y entonces así vamos hackeando nuestra mente. Como afirmaciones. Sí, al final, por eso son las afirmaciones. Entonces si digo, ay, pues es que soy un desastre, pues voy a decir, siempre hago lo mejor. Claro. O siempre, o brillo solo. Tienes toda la razón, hijo. Qué interesante. Oye, espera, antes le quiero preguntar algo. Adelante, por favor. Para alguien que se siente que está estancado, ¿cuál sería el primer paso para rediseñar su vida? Con un enfoque más auténtico, como dices. Justo ahorita me identificaba mucho con tu proceso de madrileña, querétaro, ciudad de México, pandemia. O sea, guau, no sé, ¿cuál sería el proceso? Ay, sí, te voy a poner un libro. Sí. El proceso, pues al final, parece que me repito, pero es lo mismo. Al final es uno, hacer una labor hacia adentro. Yo me acuerdo que la verdad, yo me siento muy agradecida a la pandemia. No me pareció tan chido en ese momento porque yo quería viajar. Y dije, no, es que mi año sabático trabajé 20 años para que luego tenga que estar aquí. Pero me ayudó mucho y me obligó a ir hacia adentro. Y empezar a, yo no sabía lo que me gustaba, no sabía lo que me motivaba, no sabía lo que me prendía el corazón. A pesar de ya ser psicóloga. Porque quería hacer algo distinto. Toda mi meta era, quiero hacer algo distinto de lo que he estado haciendo. Y al final el círculo me ha llevado a hacer lo mismo, pero igual desde un lado diferente y con un mensaje diferente. Y para ti es diferente. Ajá, es diferente. Y es algo nuevo. Ajá. Entonces yo creo que es mucha labor de empezar a conectar con uno y ser honesto. O sea, ¿qué realmente me prende? Y eso a veces al principio no va a salir. No. Pero luego va a decir, ok, no, es que me encanta ayudar a la gente. Es que me encanta comunicar. Es que me encanta la artesanía. Me gusta trabajar con las manos. Es que me encanta, bueno, pues ahí. Y esa es la primera parte, es empezar a indagar y rastrear a ese bajo. Y luego la segunda parte, si uno está bloqueado, a veces también no podemos hacerlo solos. Es una realidad. Entonces yo siempre recomiendo, busquen a alguien que les pueda acompañar. Porque a veces pedir ayuda también se nos ha como infravalorado de que parece que es una debilidad. Claro. Y también estos procesos, pues no se puede hacer a veces solo porque son costosos emocionalmente. Tienen muchas implicaciones y uno evidentemente no tiene todas las herramientas. Entonces busquen las herramientas, cada uno lo que quiera. Evidentemente yo recomiendo la terapia, pero si alguien resuena con el coaching, con lo que sea, lo que a cada uno le resuene. Sí, no solo puede ser trabajo. O energético, espiritual, porque yo, por ejemplo, soy una persona que me considero muy espiritual. Cada uno el camino que quiera. Pero sí que a veces contar con el apoyo de alguien que pueda guiar ese proceso y que ayude como a desbloquear. A veces nosotros estamos tan así que es muy difícil. Y que llegue alguien a abrirnos un poquito la perspectiva, pues cambia todo. Claro. Y además siento que el pedir ayuda, siento que es decir, no me quiero rendir, quiero que alguien me ayude. Exacto, exacto. Es un acto de valentía. Pedir ayuda es un acto de valentía. Sí, exacto. Como vida, el modelo de vida. Sí, exacto. Exactamente. De verdad, Tamara, me identifique muchísimo contigo. Creo que llevamos al mismo camino. Hemos llevado un proceso muy parecido. Estoy encantado. Te queremos tener entrevista ahora en televisión. Por favor. Para que más gente conozca. En todos los programas queremos. Ya ven, ya ven que se me da, que yo me encanta el micrófono. Podemos tenerte aquí cada mes colaborando con algo. Sí, por favor, por favor. Para que nos ayudas, porque estoy seguro que mucha gente sabe identificar con tus palabras y con sus vivencias. Sí, que nos digan. Y nos puedes ayudar, claro que sí. Que venga. Pídame para reyes. Totalmente. Aquí en pantalla, bueno, van a aparecer todas sus redes sociales. Por favor, ¿cómo te pueden consultar, localizar y seguir? En Instagram estoy como yo, soy Tamara Luque. En redes sociales ahorita solamente más utilizo, bueno, TikTok. No me haga mucho caso en TikTok. Ok. Y LinkedIn para la parte más corporativa, como Tamara Luque. O sea, es muy facilito. Instagram. Instagram. Yo soy Tamara Luque. Yo soy Tamara Luque. Increíble. O sea, que vamos a seguir. Ay, mi podcast, que también tengo un podcast. Perdón, se me olvidaba. Lo que callan las flores. Y es un podcast precisamente en el que comparto estas experiencias, vivencias. Y esta última temporada estoy invitando a más mujeres para que ya sean en formato de entrevista. Y al final es esta parte que hablamos a veces entre amigas y que andamos todas el mismo camino y pensamos que estamos solas y no estamos solas. Y estás en YouTube, Spotify. YouTube y Spotify, Lo que callan las flores. Qué bonito título. Sí, me gustó el título. A mí también. Increíble, increíble. Tamara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Y bueno, pues aquí en pantalla van a conocer sus redes sociales, más de ellas. Síganla, contáctenla, porque la verdad ya vieron que lo que trae pesa y sirve de mucho. Sí. Regresamos aquí en MX Radio. Totalmente. Pues regresamos a una gran entrevista y quiero que pongan mucha atención porque este tema es muy importante, por eso los invité. Me llamó muchísimo la atención porque todos tenemos a alguien enfermo en casa o conocemos a alguien que tiene algún pariente, amigo enfermo en casa. Y ellos, Kaizen, están para solucionarnos la vida y podernos ayudar. Bueno, estoy con Diego González, él es director general y cofundador, y con Mariana Obregón, directora de personal y cofundadora. ¿Cómo están, chicos? Súper bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, qué bueno que están con nosotros. Y bueno, pues para empezar, por favor, ¿cómo nació la idea de Kaizen y qué es Kaizen? Pues Kaizen nació a partir de necesidades personales, obviamente. Somos tres fundadores, pero pues los tres vivimos desde nuestra experiencia personal, el necesitar a alguien que nos apoyara o el conocer ese mundo del cuidado. Entonces, así resumidamente, en mi parte personal, pues mi papá tuvo una operación a nivel cerebral por un tumor benigno, gracias a Dios. Pero pues yo fui como la parte de vivir desde propia carne y hueso, lo que es ser un cuidador familiar, porque es muy distinto a alguien profesional a uno familiar. ¿Qué necesitamos, no? Las necesidades, ¿no? Exacto, exacto. Y más, mi papá no es una persona mayor, él es todavía más joven y el hecho de que no solo las personas mayores necesitan estos cuidados, eso también lo viví, ¿no? Entonces, pues a partir de eso, compartimos un poquito también, Diego, desde... Sí, yo por mi parte, o sea, en parte directa de mis abuelas, ¿no? O sea, siempre era de... necesitamos una persona que la cuide, necesitamos una persona que la asista, y nos encontramos con pared, ¿no? O sea, sí había, pero muchas informales, claro. No había la profesionalidad que, pues que justo se necesita, ¿no? Claro. Eran personas informales, que la conocida de la conocida, la amiga de la amiga, y pues al final de cuentas... Y que a lo mejor no tenían los conocimientos, ¿no? Exacto, o sea, no tenían el conocimiento, sí podían estar ahí un rato y se sentaban con ella y ya, ¿no? Pero en sí un... algo profesional no había, ¿no? Y justamente Kaizen es eso, o sea, desde las experiencias propias vimos un déficit en el sector como de enfermería, o sea, vimos ese nicho de oportunidad. Claro, por supuesto. Y pues quisimos intentarlo. Sí, más que nada en el sector de cuidados y asistencia, ¿no? Entonces compartimos ese... durante pandemia, compartimos como ese tema que habíamos visto en común. Claro. Y dijimos, hay que hacer algo distinto, ¿no? Existen agencias que también dan este servicio, pero nosotros queríamos hacerlo diferente. Por lo mismo complementando el necesitar con el acompañar. Claro. Vimos que también estaba esa necesidad de acompañar y dijimos, pues, hagámoslo, ¿no? Increíble, me gusta mucho, ¿no? La verdad es que, en lo personal, yo también, mis dos abuelos, una tía, han necesitado estos servicios y tienen toda la razón. No había en ese entonces personas especializadas que en alguna emergencia pudieran ayudarlos a sacar adelante lo que llega. A lo mejor es llegar a una ambulancia o llegas al hospital y, sobre todo, tenerles la paciencia y el amor para todo lo que se necesita, ¿no? Porque cuando uno está enfermo, a veces no puedes ni pararte, ni cambiarte, ni bañarte, hasta ir al baño, ¿no? Entonces, hay que tener esa paciencia y esa eficiencia para hacer esto. Claro. Chicos, ¿cuál es la diferencia de Kaizen sobre otras empresas en el sector de cuidados y reclutamiento de personal de asistencia? Pues, justamente, es esa parte de la personalización y el acompañamiento, ¿no? O sea, las agencias tradicionales lo que hacen es, tú les hablas y te mandan al primero que tienen disponible, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es justo una perfilación de las necesidades del paciente y de la familia, ¿no? O sea, vemos desde el peso, qué enfermedades tienen, hasta también la parte cognitiva, o sea, si están bien, si necesitan un cuidado especializado o no. Y también, no solo buscamos que hagan como match con sus necesidades, ¿no? Sino también con la parte de personalidad, o sea, buscamos que compartan a lo mejor hobbies en común o a lo mejor que tengan temas de conversación parecidos o que hayan vivido ciertas experiencias parecidas, ¿no? Claro, por supuesto. Y por otro lado, pues, está el acompañamiento que decía al inicio, ¿no? Este, acompañamos a las familias en este proceso de búsqueda, ¿no? Claro. Sabemos que cuando entras a este mundo o este sector, no sabes ni horarios, cuáles son los buenos, no sabes qué personal necesitas, tarifas, entras a un mundo totalmente desconocido, ¿no? Entonces, vimos esa necesidad de que como familia estás frustrado porque no sabes cómo llevarlo con la enfermedad o la situación de tu familiar y traes todas las emociones como una montaña rusa, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, también acompañamos, asesoramos a las familias de qué pasa, qué necesitas, ah, bueno, yo considero que puedes ser un enfermero por esto, considero que puedes ser un cuidador por esto y, este, esto es lo que te recomendamos al momento de recibir a alguien externo a casa, ¿no? No, está increíble. Entonces, ese es también el plus, nuestro acompañamiento en este proceso. Sí, la realidad es que buscamos a personas con vocación y pasión. Eso es importante. O sea, no buscamos a alguien que se sienta a ver las telenovelas con el abuelo o la abuela, ¿no? Totalmente. Como un acompañamiento y ya. Bueno, que si le gusta, pues también. Bueno, sí. Pero buscamos ese plus que pueda tener juegos con ella que le ayuden a despertar esa parte de interés, esa parte... Esas ganas de vivir. Esas ganas de vivir, acompañarlos al parque, tener una plática de justo cómo ha sido su infancia. O sea, nos hemos dado cuenta que a esas, a las personas mayores en específico, les gusta mucho hablar de su pasado. Claro. O sea, de las experiencias vividas, del camino recorrido y eso los llena mucho de felicidad. Entonces, no buscamos a alguien que esté sentado ahí con ella ocho horas, ¿no? O sea, sino que le dé ese plus extra que luego necesitan esas personas para su bienestar. Claro, claro. Un amigo, pero sobre todo que compagine también lo profesional y lo físico, la salud, ¿no? Sí, claro. Que esté con ellos, los acompañe, pero sobre todo que puede auxiliarlos en cualquier emergencia, ¿no? Que es a esas edades, o ya a cualquier edad, la verdad es que se necesita. Y es importante, qué bueno que tienen ese diferenciador para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando sepa que pueden confiar en ustedes porque saben escoger bien a su personal, ¿no? Y que sobre todo está capacitado, ¿no? Sí, sí, claro. Increíble. Chicos, ¿qué impacto han visto en las familias, en las empresas, con los cuidadores, enfermeros y con los servicios que ustedes ofrecen? ¿Qué les dejan? Pues mira, nuestros clientes más cercanos son nuestra familia y tanto los abuelos de Diego como los míos pues tienen nuestras, las personas que hemos conectado, ¿no? Entonces son las experiencias más cercanas que hemos visto. Claro. Y por ejemplo, mi abuelo es alcohólico anónimo desde hace muchísimos años. Dejó de ir porque empezó a tener problemas de articulación. Ok. Tiene tres enfermeros. Wow. Y se turnan para llevarlo a sus pláticas. Entonces yo lo veo y se reanimó porque sigue yendo y sigue viendo a su gente, sigue viendo, va a comer a restaurantes todavía, pero acompañado por si necesita alguna situación. Entonces yo lo que veo es una persona autónoma, pero con alguien que lo acompaña, ¿no? O sea, a pesar de necesitar a alguien, todavía es autónomo y lo puede ser. Y esa es la idea, que estén acompañados sin perder esa independencia, ¿no? Totalmente. Que se sientan todavía, pues, unas personas útiles, capaces. Correcto. Y que vivan su vida normal, pero si necesitan el apoyo, pues tienen a alguien al lado, ¿no? Sí, normalmente nos hemos dado cuenta que la misma familia son las que los limitan, ¿no? O sea, que ya estás grande o estás enfermo y no puedes hacer esto y esto, ¿no? Y la realidad es que no es así. O sea, nos hemos dado cuenta con los servicios que hemos tenido y con las experiencias. Tenemos algo que se llama Experiencias Moai, que trata igual de hacer un grupo de personas mayores con diferentes actividades físicas, motrices, culturales, de arte. Entonces, nos hemos dado cuenta que muchos llegan diciendo, es que no puedo hacer esto, esto se me dificulta. Y al final del día nos damos cuenta que era un mito que traen en la cabeza. O sea, al final de cuentas sí pudieron pintar, sí pudieron bailar, sí pudieron hacer la actividad, el ejercicio. Y ellos se dan muy contentos de darse cuenta que todavía pueden hacer muchas cosas. Entonces, ese es el plus que yo también vería que hemos impactado en las familias. En las familias. De que vean que no están ya olvidadas esas personas ni no pueden hacer más cosas, ¿no? O sea, es cuestión de dejarlos un poco con su independencia y decirles, pues apoyarlos, que sí pueden. Sobre todo, fíjate, yo ahorita que los oigo hablar, también se me ocurre, bueno, tengo un servicio de calidad, una persona que sé que es responsable porque ustedes están respondiendo por eso, pero sobre todo el que puedo estar tranquilo y puedo salir a hacer mis actividades. Y sé que mi papá, mi abuelito, mi hermano, mi hermana, quien sea, está en buenas manos, está bien atendido. Y que sé que en cualquier emergencia ahí van a estar para que cuando yo llegue o lleguen los demás, estar tranquilo, compro un poquito de tranquilidad para hacer mis actividades. Y sobre todo, todos queremos que nuestros familiares estén bien cuidados y bien atendidos. Me encanta eso, chicos. ¿Cómo hace Kaizen y cómo está contribuyendo a transformar el sector de cuidados y asistencia en México? Pues fíjate que nosotros, además de dar servicios en nuestras redes sociales, nos dedicamos a compartir información acerca de conceptos erróneos de la edad, maneras de hablar sobre discapacidades, personas mayores, que normalmente pues escuchamos como a veces viejitos o generalizamos abuelitos, pero no todos son abuelitos, ¿no? Entonces, como esos puntos que pueden ser pequeños, pero en realidad son pues cambios muy grandes, ¿no? Y significativos. Entonces, nosotros lo que queremos generar es un cambio cultural, la manera en la que vemos pues diferentes conceptos, refiriéndonos al sector de cuidados y asistencia, y pues también el impactar en el sector de enfermería y cuidadores, ¿no? Que se sepa el valor de la labor que hacen estas personas. Del servicio que dan ustedes. Porque uno piensa que es nada más sentarte al lado y esperar a ver qué necesita, pero no, conlleva mucha energía física y mental y emocional. Totalmente. Entonces, eso es también lo que hacemos, dignificar el trabajo de estas personas que es buenísimo lo que hacen y nos ayudan muchísimo. Y sobre todo preparación, chicos. Sí. Preparación. Porque como les decía, yo quiero hacer hincapié, es gente preparada. Sí, exacto. Para cualquier tipo de inconveniente o de emergencia, ¿no? Y eso que lo sepa bien la gente que nos está viendo, escuchando, que van a tener una persona que está preparada, que ustedes pueden estar tranquilos haciendo sus actividades y que sobre todo los va a cuidar y los va a ayudar, ¿no? Porque tiene esa conciencia y esa capacitación. Sí, justo les falta, bueno, nos hemos topado con que a la gente, a la sociedad, le cuesta trabajo como todavía esa parte de la cultura del bienestar, ¿no? O sea, prefieren, a lo mejor es un ejemplo medio burdo, pero a lo mejor muchas personas prefieren gastar 800 pesos en uñas, ¿no? En lo que sea. En lo que sea. En el cine, en las palomitas. Y ¿por qué no lo inviertes en el cuidado de tu ser querido? Totalmente. Tienes toda la razón. Que hasta a ti te va a tranquilizar, ¿no? Es correcto. No vas a estarte tornando los dedos ni estar preocupado. Vas a poder hacer tus actividades. Y realmente en la salud no se debe escatimar, ni en la tuya ni en la de los seres queridos. Y generalmente la gente, venimos en el mundo de la inmediatez, ¿no? Todo lo queremos rápido, todo lo queremos barato, todo lo queremos. O sea, ahora sí que las tres veces, ¿no? Bueno, bonito y barato. Ahí es correcto. Y no siempre es así. Sí, no, no siempre. La caridad cuesta. Como justo lo acabas de decir, Rilo, cuando se trata de la salud o del bienestar de algún familiar o de la salud misma, pues hay que invertirle, hay que preocuparnos por eso. Es correcto, ¿no? Y nos tenemos que poner las pilas en nuestra salud y en la salud de los seres queridos. Y sobre todo, igual, que tengamos tiempo para poder generar para nuestra vida, nuestras actividades y sobre todo que ellos estén bien, ¿no? Sí, claro. Y saber que es una responsabilidad compartida. O sea, no porque haya un cuidador o un enfermero es 100% la responsabilidad de ellos. Claro. Sino también la familia debe de estar presente durante todo ese proceso, ¿no? La idea no es dejártelo y ya yo me olvido, ¿no? No, no, no. Sino también saber que yo tengo que estar, pues, por cualquier cosa, ¿no? Que surja. Totalmente. Estoy de acuerdo con ustedes, pero sí sirve mucho esto para poder salir a generar, como les decía. Sí, sí, claro. Hacer mis actividades, ir a trabajar. Pero pues obviamente también, oye, ¿cómo está? Sí, estar presente. O que te estén informando ellos, señor, ¿está bien? Sí, exacto. Eso estoy de acuerdo y está increíble. De verdad que estoy muy contento por haber platicado con ustedes. El tiempo se va volando. Pero pues obviamente aquí en pantalla vamos a poner información, imágenes de todos ustedes. Y por favor, denme sus redes sociales para que la gente conozca más de ustedes y los siga. Sí. Pues en Facebook estamos como Kaizen Cuidando de Ti, tal cual. Y en Instagram es kaizen.cuidandodetí. Cuidando de Ti. Perfecto. Pues ya saben, por favor, síganlos. Por favor, pídales una cotización. Pregúntenos. Porque es correcto. Porque preguntar no cuesta nada. Sí. Y sobre todo yo estoy seguro que vale mucho la pena invertir, como les dije, en el amor, en los cuidados y en la salud, tanto de nosotros como de las personas que amamos. Y para eso está Kaizen. Chicos, qué bueno que prendieron, qué bueno que se les prendió el foco. Porque hay un nicho muy grande, porque nos estamos haciendo viejos día con día y necesitamos esos servicios. Sí, precisamente. Muchísimas gracias. No, a ustedes estoy contento por tenerlos aquí y espero que pronto los podamos tener en televisión también para que nos platiquen de esto, ¿no? Claro que sí. Sería un placer. Muchas gracias por la invitación, la verdad. No, a ustedes, Mariana, Diego, muchas gracias. Gracias. Regresamos aquí en MX Radio.